Hoy es sábado y toca, bueno, separar los reciclables y llevarlos al punto de recolección que nosotros tenemos acá en San Fernando de Egea. Bueno, primero limpiamos y secamos todos los plásticos y todos los metales, es importante eso. Y después separar entre los plásticos que tienen identificación de si el plástico es reciclable, que tienen un número del 1 al 6, y lo que no, bueno, separarlo y lo que es flexipack y todo lo que no está identificado adentro del botellón para después llevarlo a otro lugar y poder procesarlo y que se recicle. Pues por otro lado tenemos el papel y cartón, el metal, el vidrio y bueno, y por acá también los paquetes de Tetra. Es un montón de residuos que era basura y ahora se puede transformar en otra cosa. ¡Gracias!